¡Ay, qué fastidio, mamá! ¡Me da la gana! ¡Ademán! ¡Voy a matar toda la tarde jugando videojuegos! Por hablar de mal a tu mamá, hoy por contar al valor más grande en nuestras vidas, y al mandamiento de respetarás a tu padre y a tu madre, me llevo tu voz. Así no podrás hablar nunca más y gritarás a nadie. ¡Ay, qué fastidio! La obra trata de tres compañeros o tres alienígenas que vienen de otro planeta, se quedan varados en Venezuela por la falta de valores que existe en el país. Ellos intentan recrear en cuatro escenas, intentan rescatar los valores, por medio de escenografías y espacios donde involucran a los niños por medio de acciones, de forma tal de que los niños se vean reflejados y todo el público presente, no solamente los niños, se sientan reflejados y de alguna u otra forma se vean identificados cómo es que estamos perdiendo los valores. Al final de la obra, bueno, logra arrancar el tren porque, bueno, nos damos cuenta de cómo se pueden recuperar, que bueno, es con el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, entonces todo ese número de acciones y valores que nos llevan, de alguna u otra forma, a ser mejores personas cada día, y sobre todo en la población infantil, que de alguna u otra forma, bueno, hay una escena muy importante como es el respeto al adulto mayor, el respeto a nuestros padres y a nuestras madres, eso es lo que intentar rescatar o impulsar la obra.